Hola amigos y amigas de Full Mascotas, ¿por qué los animales son lo máximo? Bueno amigos, el día de hoy, antes de darles la información que les tengo que es bastante importante, les quiero recordar que se suscriban a mi canal, que le den click a la campanita de notificaciones, recuerden que queremos crecer mucho para ayudar a animalitos de la calle. Bueno, recuerdan cuando hice el video de la raza Bernés de la Montaña que les conté que una de las enfermedades que puede sufrir esta raza es la dermatitis húmeda, la llaman dermatitis húmeda o también le dicen parche caliente. Esta enfermedad le puede dar mucho a los perros de pelo largo, como el Bernés de la Montaña, como puede ser el Pastor Ovejero, pero aunque no lo crean, también le puede dar a perros de pelo corto, como puede ser el Rottweiler, ¿por qué? Porque es corto, es un pelo muy cortico, pero es muy espeso, ellos tienen un pelo espesito, espesito. Entonces, ¿qué pasa? Esta enfermedad puede dar porque a veces los bañamos y no los secamos bien, los bañamos en un día muy frío, no los sacamos al sol o no los secamos muy bien, entonces esta parte húmeda que puede quedar en alguna parte de su pelaje, se empieza a poner de un color rojo, un rojo vivo, les empieza a dar mucho ardor, mucho picor, mucho dolor. Bueno, cuando notamos estos síntomas que pueden aparecer de la noche a la mañana, debemos de darlo siempre al veterinario. Recuerden que mis remedios naturales, mis remedios caseros, son como complementarios de los tratamientos del veterinario. Entonces, si vamos al veterinario y nos dice que efectivamente, nuestro perro tiene dermatitis húmeda o parche caliente, lo llaman también parche caliente porque esa zona, esa zona donde se hace esta coloración, se pone muy caliente, muy caliente, como que le da fiebre en ese sector, entonces también por eso lo llaman parche caliente. De pronto aquí en Colombia no mucho, pero en otros lados sí le dicen así. Bueno, entonces cuando ya sepamos que eso es lo que tiene nuestro perrito, vamos a comprar el aceite de coco. El aceite de coco es una maravilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rasurar el pedacito donde tiene la dermatitis nuestro perro, la vamos a rasurar, la vamos a limpiar con un antiséptico y después vamos a echar el aceite de coco con una gasita estéril. Todos los días lo vamos a hacer, vamos a hacer este tratamiento hasta que ya la dermatitis haya desaparecido. Aparte de eso, el aceite de coco también es muy bueno para que no se les peguen las pulgas. De hecho, hay personas que acostumbran a echarles un poquito de aceite de coco a sus perros antes de sacarlos a la calle porque es como un repelente de las pulgas. Entonces, amigos y amigas de Full Mascotas, espero que les haya gustado esta información del día de hoy, este remedio casero con aceite de coco. Espero que les guste mucho el video y que lo compartan. ¡Chao! ¡Chao!